Escuchen ustedes de quién le vamos a hablar ahora. La señora Rosa Clotilde Mele Luciano, más conocida como Rosita Melo. Pianista, poetisa, compositora y concertista. Uruguaya de ascendencia italiana. Nacido en Montevideo el 9 de julio de 1897. De niña se radicó con sus padres en la República Argentina. Rosita Melo fue reconocida como la primer mujer compositora de renombre mundial. A la edad de 14 años compuso un vals. Y sin darse cuenta había compuesto lo que sería su obra cumbre. Que habría de llevarla a la popularidad recorriendo el mundo entero. E integrar esa trilogía de los temas más famosos en el mundo de autores uruguayos. Junto con La Puñalada y La Cumparsita. A lo varienzo bailan Andrés Parrado y Débora Menciones. De Rosita Melo, el vals desde el alma. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.